Y aquí García estará con nosotros para bailar y disfrutar de nuestras fiestas de nuestro humorista. ¡Adelante! Hermanos de Guena y Cancha, la parte centro. ¡Eso! Ahí está nuestra hermosa, simpática... ¡Pimienta! El personaje de la pimienta, nuestro amigo Chapsidor. La familia Piñán siempre estiva, siempre presente en todas las actividades. Ahí está nuestro Chapsidor, demostrando esa alegría, demostrando su personalidad al jurado calificador. ¡Eso! ¡Qué hermosa banda! Nuestros pueblos ahí entienden sus artes. Esa banda desde Cochabamba. Ellos han venido desde Cochabamba, señoras y señores. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Gracias! 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 Ahí está el nuevo levantamiento, también acompañándonos a la linda fiesta ¡Gracias! ¡Eso! ¡Qué bonita participación! ¡Qué bonita fiesta! ¡Qué bonita alegría, señoras y señores! ¡Ahí está nuestro pueblo maravilloso! ¡Qué bonita es mi nascскойidad, ¿qué bonita es mi nascente chimpalita es mi nascente chino. ¡Oh, esta es mi nascente chimpalita es mi nascente! ¡Eso! ¡Hasta la닥 sembrerazón! ¡Hasta la mundial, donde mu za' se aline movementen. ¡Idéntame! Muñas en una characteristic de las nube Muñas en muy difícil Muñas en un mundo ¡Gracias! 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 Vamos a poner su arete cantando su animal. Invitamos al padrino para que pueda poner ese hermoso arete. Y así va terminando nuestra fiesta. Así ya nos vamos, despidiendo a todo el pueblo para bailar. Y vinimos a Ramiro, padrino de arete, le va a colocar el arete. Eso, eso, eso. Jala, jala, jala. Así es otra fiesta aquí, en una hermosa localidad de Llegué y Cancha. Y está listo. ¡Ramiro Cruzay! ¡Qué bonito! Ahí está nuestro excepción. Él le produce a tierra con su gente, con su pueblo. Con su pueblo, con su pueblo de Cancha, con su pueblo. A la provincia, a la de mayo. Para el próximo año, está poniendo sus marcas señales. ¡Ramiro Cruzay! ¡Ramiro Cruzay! ¡Ramiro Cruzay! ¡Ramiro Cruzay! ¡Ramiro Cruzay! ¡Sigue la fiesta, sigue el sabor! ¡Juanelito, Adelizaz! ¡Juanelito, Adelizaz! ¡Vamos! 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 ¡Vamos el próximo año, hermanos! ¡Nos vemos el 13! El 3 estaremos aquí bailando con nuestro gran costumote. Goza, goza, goza. Gracias a nuestros hermanos, gracias a nuestro pueblo, es eso, esta es la alegría de ellos. Y para cerrar con Proche de Oro, se despide Retrochación y ahí estará retornando al escenario en breves momentos. No se vayan equivocadas, es parte del personaje nada más. Ya salen.